¡Feliz año! Espero que hayáis disfrutado de las navidades y de los reyes. Quiero abrir este año, 2022, con una serie de vídeos, de recomendaciones, para animaros a escribir, a que escribáis mucho durante este año. ¿Quieres escribir una historia de ciencia ficción? ¿Tienes ya alguna idea? Pues si te quedas un ratito conmigo, te cuento unos aspectos clave a tener en cuenta y unas recomendaciones de lectura al final. ¡Feliz año! Hola, soy Laura Pérez y te doy la bienvenida a mi Biblioteca Oscura. Hoy, con un café en la mano, te invito a que te acomodes, porque quiero hablarte de una serie de vídeos que había pensado hacer para empezar este año, donde te quiero hablar de aspectos a tener en cuenta para crear historias en los distintos géneros de novela. Empiezo por la ciencia ficción, que es uno de mis géneros favoritos. Lo primero que te recomendaría es escoger un subgénero, y comenta un poco los que hay, porque hay varios. El ciberpunk, o cyberpunk, como lo quieres llamar, se da un punto de vista pesimista de la sociedad, sobre el desarrollo en general, desarrollo científico y tecnológico, me refiero. Por ejemplo, se presentan entornos muy degradados y masificados, los personajes suelen ser inadaptados o marginales, las macroempresas han tomado el control y manipulan la sociedad. Por ejemplo, Matrix, aunque bueno, no hay macroempresas ahí, pero bueno, es un ejemplo de ciberpunk muy claro. El manga Alita, bueno, también han hecho una película, pero está basada en un manga que se llama Gum Angel de Combate, bueno, Gum Angel de Combate, pero Alita, bueno, le han puesto también ese nombre. Es un manga de Yukito Kishiro, que está muy bien. También Ghost in the Cell y Appleseed, del maestro Masamune Shiro, se han hecho películas y, bueno, están basados en estos mangas de este manga Alita. El steampunk, también es un subgénero, o se puede decir que es un subgénero del cyberpunk también, es todavía más especulativo, se escoge un momento histórico reconocible y desarrolla un hilo histórico diferente totalmente. La tecnología es anacrónica y está basada en el vapor, y la ambientación y la estética recuerdan poco a la época victoriana. Puede ser histórico, en una época pasada muy concreta, o fantástico, ambientada en una época más reciente. Por ejemplo, la película de Wild Wild West, no sé si os acordáis, pues es un claro ejemplo, y también el cómic de Lady Mechanica, de Joe Benitez, que ya hablé de él en un vídeo anterior, en diciembre, recomendando este cómic, que está muy bien. Otro subgénero que se puede decir también que es subgénero del cyberpunk es el dieselpunk, que es parecido al steam punk, pero con dos diferencias básicas, y es que aquí la tecnología está basada en el combustible, en la gasolina, en vez de en el vapor, y la ambientación y la estética son futuristas, no son ambientadas en época victoriana ni en época pasada, son futuristas. La película de Mad Max es un clarísimo ejemplo de dieselpunk. Y luego están las distopías, donde aquí la sociedad que se presenta se muestra como una utopía muy superficial, que resulta ser injusta, y en consecuencia es consecuencia directa de nuestra sociedad, de una posible evolución de nuestra sociedad. Hay falta de libertad de pensamiento, ya que está dirigido todo por la manipulación mediática, política o religiosa. Los individuos están siempre controlados. Normalmente el protagonista lucha contra el sistema establecido, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, los juegos de alambre. Son muy buen ejemplo. Otro subgénero de la ciencia ficción es el space opera, donde la ciencia y la tecnología están siempre presentes. El escenario es siempre a gran escala, planetaria o galáctica incluso. El bien y el mal están muy bien definidos en los personajes. Suele haber alienígenas y otras lenguas desconocidas también, y tiene mucha acción y tramas normalmente muy épicas. Pues Star Wars o Star Trek, por ejemplo, son ejemplos muy claros de space opera. Bueno, este sería el punto número uno, ¿no? Elige el subgénero. El punto número dos, te diría que partas de una especulación. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si alguien hubiera inventado un material o un metal que no exista en este momento y que haya una nueva revolución industrial, por ejemplo? ¿O qué pasaría si hubiera personas con poderes psíquicos que pudieran predecir el futuro de los crímenes, como pasa con Minority Report, que es un peliculón de mis favoritas? Y luego el paso número tres, que es también un poco de cajón, y es que hay que usar ciertos términos científicos que se recuen a la historia en sí. Bueno, si os fijáis en las películas, en los libros, en las series y demás de ciencia ficción, pues se repiten ciertos conceptos tecnológicos y científicos. No se trata de que tengáis que hacer un doctorado en ciencia, pero conviene que lo tengáis en cuenta a la hora de escribir. Bueno, y quería acabar con algunas recomendaciones de lectura. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Bueno, este libro me llegó con la suscripción de Libreando. Todavía no me lo he acabado, estoy en ello. Se me acumula. Otro libro que está súper bien, Neuromante, de William Gibson. Que son unas 200 páginas, si mal no recuerdo. Este tampoco lo acabé de leer, lo empecé a leer hace mil. Y no creo que me lo acabé, pero bueno. Bueno, me está gustando mucho y lo tengo que retomar porque es una historia que está muy bien. Otro, si os gusta Lovecraft, en las montañas de la locura os va a gustar, seguro. Ese me lo leí hace ya bastantes años. Y cuenta lo que encuentra un grupo de exploradores y geólogos científicos, básicamente, en la Antártida. Bueno, no quiero hacer spoilers, pero me recordó bastante a la película La Cosa. La Cosa, que es un clasicazo, por cierto. Más libros, más recomendaciones también grandes del género. El hombre en el castillo, de Philip Kaddick. Tanto el libro como la serie son súper recomendables. Y Sueñan los androides con ovejas mecánicas, también. Es otra obra maestra del mismo autor. Bueno, este libro, como sabéis, inspiró a las películas de Blade Runner. Que también son un clasicazo. Yo Robot, de Isaac Asimov, también. Bueno, esto es un conjunto de varios cuentos y novelas, ¿no? En los que se ha basado la película de Will Smith, del mismo nombre, Yo Robot. Y, bueno, pues este compendio de cuentos y novelas habla sobre las tres leyes de la robótica. Y, bueno, también fundación del mismo autor, de Isaac Asimov. Que también son una serie de libros, cuya lectura también tengo pendiente. Porque, o sea, empecé hace un mogollón de años a leerlo, pero no... Por cuestiones vitales, pues al final no lo acabé de leer. Y, bueno, ya hasta aquí puedo leer. Espero que este contenido te haya resultado interesante. Que estés deseando ponerte a escribir. Si lo haces, por favor, déjame un comentario abajo. Estaré encantada de leerte. Por si te lo estabas preguntando, sí, tengo un minirelato de ciencia ficción. En este mismo canal puedes encontrarlo, narrado por Ingrid Ferrer. Espero que te guste. Además, he empezado a escribir una nueva historia. Es Cyberpunk. Sobre un criogenizado al que despiertan 200 años después. Y en un mundo totalmente desconocido para él. Y, bueno, pues que se encuentran en guerra a los espantos, ¿no? Sígueme en mis redes sociales. Abajo en la descripción te dejo los enlaces. Puedes encontrar más información sobre mí y mis creaciones literarias. En la web www.lauroperezmacho.com Donde también tengo un blog al que también puedes suscribirte. Bueno, y aquí comentarte que últimamente la web me está dando un poquito de guerra. Con las actualizaciones y los plugins. La tengo hecha con WordPress. Y hay veces que, bueno, pues falla un poquito y me tiene de cabeza. Y, bueno, la estoy arreglando y espero que no me toque rehacerla. Porque me ha gustado un montón de trabajo. Tus comentarios serán más que bienvenidos. Prometo contestar lo antes que pueda. Si te ha gustado este vídeo me ayuda mucho que le des a like. Que lo compartas con gente a quien le pueda gustar o interesar. A familia, amigos, conocidos, alienígenas, tu mascota, si quieres. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo vídeo. Y muchas gracias. Espero que la vida te trate muy bien. Y aquí te espero hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.